Perdón, un minutito. Perdón, Moria. Perdón, honor. Honor es... Perdón, perdón. Es la abuela de Candela. ¿Lo conoce a Nur? ¿Vio Las Mil y una Noches? Sí, lo conozco y le veo la novela, pero con él nada. Bueno, bueno. Está enseñando besos. Tranquila, amor. ¿Qué dice Eucar? Alguien se tiene que sacrificar. Yo ya ni me acuerdo cómo se hace Ven, ven, habla conmigo A ver, a ver Alicia, lo que pasa a Nur es Alicia, ¿qué siente? Que por ahí ella ya se ha olvidado ¿Cómo podemos hacer con sus palabras, Onur? Para recordarle Cómo es a una mujer Que debe haber sido apasionada en su juventud No me gusta que sea violento Si me da un be... Tiene baja estima ¿Cómo es? Si me da un beso suave, yo me dejo Onur, Alicia lo que dice es que ella necesita la suavidad para dejarse Si usted lo hace en forma violenta ¿Cómo sería la técnica del beso, Onur? Suave A una mujer como Alicia Hay que conquistarla ¿Hay qué? No te pases, ¿eh? Jamás Con una doncella Perfecto Una persona Sobre todo un hombre Tiene que hacerla sentir bien Alicia, desde que conocí este país Es el país de las maravillas para mí Siento Es versero Este no me gusta Es muy versero Bueno Más versero que Ali Kemal No creo que encuentres ¿Qué? ¿Qué Ali Kemal? Ay, el turco es divino Ese es suave, ¿ve? Qué lindo lo que está diciendo Este no sé Lo vamos a probar Después veo con cuál me quedo Alicia Alicia Ya se ha olvidado De cómo era un buen beso ¿Usted? Más o menos Tampoco Arrancó Alicia Atención que Alicia Lo que yo quiero Que usted la traslade A un mundo de fantasía Alicia ¿Cómo? Me voy sola Alicia Alicia Tienes el pelo El de una chica de 30 Qué lindo Pero tengo 75 Por eso sumemos 30, 20 No, no Venía Es un animal ¿Qué es el canchero? No puede hacer esto Anur Venía bien, Anur Pará Los que se hacen más los cancheros Son los que se van al mazo Opa Yo digo por experiencia Honur Alicia dice que usted se va al mazo ¿Cómo son los galanes en Turquía? Que para mí nunca arrugan Muy suaves Bueno Y amagan a irse al mazo Y en el momento menos inesperado El zarpazo del amor Irrumpirá en tus labios Qué lindo Solamente hagamos un acercamiento ¿Quiere sacar los anteojos O está bien así? A ver si me los rompe Después no veo para manejar Maneja Manejemos Alicia, después ¿Tendrías algún problema En llevarle a Honur hasta la casa? No, yo lo llevo No hay devolución ¿Cómo? No hay devolución Honur Alicia Dígale algo lindo Y bueno Y entrele ¿Cómo? Entrele Siento el palpitar de tu corazón Siento tu perfume Olé Hueles a hierbas aromáticas No, mochila Qué lindo Me encanta hablarte al oído Y decirte lo que te amo Qué lindo Acércate Suavecito Qué lindo, monor Tanto Qué lindo Qué lindo Por Dios La forma de una pared Gracias Gracias Osebar a Honur Siempre se va a... Y a Honur le entró Pero con todo Qué lindo Le hizo recordar Te gustó Qué trabajo le tocó ¿Qué sentiste Alicia? Ahí tiene el micrófono ¿Qué sentiste Alicia? Sentí que mañana no puedo salir a la calle en mi barrio Se apretó Honur ¿Cómo no?